Música Vamos a hablar de esta avenida que tu hablaste ahorita Esa avenida, este, Paul Moreno, ex Fuerzas Armadas Le cambian el nombre porque un muchacho muere en unas circunstancias Que fue un crimen, crimen Que fue un crimen, exacto Y no... Descubierto a la semana A la semana, exacto En unas circunstancias, mientras él descansaba por estar atendiendo A la gente de las guarimbas Cosa que no tiene precio lo que él hacía y no debió haber pasado Ok, pero el muchacho estudiaba medicina Ahora pregunto yo ¿Por qué las Torres del Saladillo se siguen llamando Torres del Saladillo Y no se llaman Torres Adrián Duque? Duque, no recuerdo el apellido del chico Si él murió como quien dice en acción En acción Porque él estudió contaduría pública ¿Tú crees que es mentira? No, no, es que estoy completamente de acuerdo Y sé que hay una discriminación con las profesiones Vamos ahora, fíjate la discriminación tan absurda Yo recuerdo unos premios Oscars Que a Amy Adams le preguntaron qué había estudiado ella Y ella dijo que nada, que ella no había pasado por la universidad Fíjate cómo somos nosotros a veces de hipócritas Que podemos en el tercer sexto al top four, ¿no? De los médicos, los ingenieros Y los arquitectos y los abogados Pero ganan más los actores De aquel lado, por ejemplo Ajá, de aquel lado No, y a veces también de por aquí No, sí, de por aquí Antes ganábamos más Ajá Y fíjate Y el ego del artista es ridículo Es ridículo Porque la gente te enaltece ¿Ok? O sea, el ego del artista es proporcional a Que no debería ser, pues, una estupidez Bueno, pero normalmente es proporcional a una fanaticada O sea, fíjate tú la palabra Fanaticada Ser fanático de alguien Cosas de las que no gozan los cuatro del... El del top Del top Ok Es algo totalmente paradójico ¡Gracias por ver el video!